Bueno, estamos con esta luna en Virgo, ya está a los 27 grados, dentro de un rato ya la luna va a cambiar a Libra, pero todavía nos queda un ratito de luna en Virgo. Entonces, para vos, Aries, esta luna sigue siendo la luna de la responsabilidad. Te sentís cansado, te sentís aburrido, te sentís agobiado, es como que varias energías que, bueno, que te generan como esa sensación de que no podés con todo. Vos podés con todo, quédate tranquilo. Bueno, mañana la luna se pone a Libra o pasa a Libra dentro de unas horas y, bueno, y vas a sentir el enfrentamiento de la luna. Yo creo que es como un poco el darte cuenta que sos el que todo lo que los demás te parece que están haciendo es el reflejo de lo que vos no haces otra cosa que vos mismo, ¿no? Es el espejo, es el reflejo. Aprovecha a aprender de todo lo que los demás te dicen porque este sería el gran momento. Muchas veces pensamos que el otro hace algo que puede ser totalmente desubicado y, en realidad, sos vos el que está en esa rueda. Vamos con Tauro. Este momento es creativo, romántico. Estás en un muy buen momento, Tauro, como te lo vengo diciendo hace tiempo ya. Sentís como que estás, no sé, sentado arriba de un cohete, ¿no? Porque todo cambia, todo transforma, todo, todo, todo. Y sobre todo las personas que están alrededor tuyo no te reconocen. Pero vas por buen camino, el cambio era necesario, la transformación era necesaria. Mañana te sumergís en la luna en Libra, que es una luna de responsabilidad, de trabajo, cuidado con la salud, visita al médico, te sentís mal, no trabajes tantas horas, trata de cuidarte, vos sos primero, vos segundo, vos tercero, vos cuarto. Yo sé que vos te cuidás porque sos uno de los signos que más se cuida, pero igual, de todas maneras, presta más atención y tené cuidado. Vamos con Gemis. Este es el momento de la casa, de la familia del hogar, como te dije, del contacto con la madre, del contacto con las mujeres de la familia. Dónde está la abuela, dónde están las tías, dónde están todas las mujeres que nos hacen como recapacitar, nos ponen en contacto con la realidad de la familia. Mañana, divina luna para vos, romántica, es una luna agradable, que es una luna que ya te vas a empezar a sentir bien a partir de esta noche, muy creativa y también muy productiva. Vamos con Cáncer, es el momento de la comunicación y la venta, dar exámenes, dar pruebas, animarte a todo, a todo, a todo, animate, porque hoy podés con todo. Y mañana vas directo a la casa, directo a lo territorial. Recordá que esta época del año es muy importante hacer una evaluación de todo aquello que no queremos más en casa. A veces no queremos más, no sé, costumbres o formas y seguimos siempre como las mismas cosas. A veces simplemente es cambiar un mueble de lugar, pintar una pared de otro color, poner una planta en un rincón y la energía de la casa cambia. Entonces, bueno, yo creo que va por ese lado, por el encontrarte con la casa y con la familia. ¿Querés saber cómo manejar las energías que el 2021 tiene para vos? Enviá futuro más tu signo al 5004. Por ejemplo, futuro más Aries al 5004 y yo te lo voy a estar contando. Vamos entonces ahora con Leo. Es el momento del dinero, de la plata, de la economía, de la prosperidad. Visualización creativa, como vengo diciendo estos días. Es sumamente importante que ahora hagas el ejercicio de visualizarte en una situación de prosperidad. Ahí, recreala, ¿no? Recreala, sentilo todo en tu cuerpo y vas a ver cómo tu cuerpo empieza a observar eso. Cuando nosotros somos capaces de observar eso, de darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, no sé, si te es un negocio, imaginarte el negocio lleno de gente o llegando los pedidos a través de Instagram. Es como esa adrenalina que te corre por las venas. Volvela a sentir, volvela a sentir eso. Porque cuando recreas esa situación, el universo interpreta. Es importantísimo que todos entiendan esto. Así como también vamos a trabajar mucho con el ejercicio de todo lo que tenemos que hacer a nivel personal para la salud, ¿no? Para conseguir un nuevo trabajo. Es eso, el recreo una situación en aquel momento que me llamaron de aquel trabajo que yo quería. Cuánto agradecí, ¿no? Cuánto agradecí. Es importante. Mañana comunicación y venta. Mañana podés empezar a comunicar. De repente, si tenés una red de venta, ponela de nuevo a funcionar. Es imprescindible que en estos momentos, si tenés un emprendimiento, estés en las redes, que te armes algo. Es como no... Las cosas están cambiando y están cambiando a pases agigantados. Entonces, o nos adaptamos o nos quedamos en el tiempo. Y yo creo que hay una justa medida de la adaptación que seguramente vos la vas a lograr. Vamos con Virgo. La luna aún te visitas teniendo la posibilidad de, bueno, de organizar este mes. Y dentro de unas horas la luna va a entrar a Libra, que pasa al día de mañana. Hacer una luna Libra que también te permite estar muy bien económicamente. Entonces, bueno, la luna de la plata llega mañana para vos. O sea que empezá a estar como fluyendo en la prosperidad. Libra. Dentro de un rato nada más la luna cambia. Por ahora seguís estando incómodo, seguís estando triste, seguís estando con emociones que no las puedes manejar. Nada que no sepas que puede suceder en este momento. Espera la llegada de la luna. Cuando la luna llega todo parece que se soluciona por arte de magia. Porque realmente, por lo menos, si no se soluciona, entendés por qué estás así. Mañana la luna va a estar en tu signo. Recordá de avanzar, de emprender, de tener mucha fuerza para el emprendimiento. El emprendimiento es fundamental en este momento de tu vida. Vamos entonces ahora con Scorpio. Estás en el momento de la amistad. Estás en el momento también de conocer gente nueva. De hacer como cambiar rutinas, ¿no? Cambiar lo que te tiene aburrido. Hacer cosas diferentes. Este es el momento. Mañana la energía cambia. La luna en Libra te permite ir para adentro. Ir a sanar. Ir a darte cuenta qué es lo que no te querés llevar. Es el ejercicio excelente que tendrías que hacer. Es decir, yo esto quiero llevármelo para el año que viene o no. Lo quiero dejar acá. Bueno, lo que quieras dejar acá, empecé a ver lo que querés dejar acá. Qué es lo que no te querés llevar para el próximo año. Qué son las cosas que verdaderamente te vas a prometer vos mismo dejar en este 2020 para comenzar o saltar al 2021. Te recuerdo que el teléfono, si querés, la guía astrológica o el cuaderno de trabajo es 094-027-992. Vamos a un corte. Vos quédate ahí que yo te espero acá. Bueno, acá estamos. Vamos con esta luna en Virgo pasando a la luna en Libra. Pasamos a una luna de tierra, de trabajo y responsabilidad. Luna de aire, vincular, de hablar, de negociar y, bueno, sobre todo, de encuentro con el otro. Para vos, Sagitario, esta luna del día de hoy es tu luna del éxito, como te dije ayer. Es la luna de la concreción y es la luna también de la exposición. Cuando uno llega a un lugar, te salvaste un examen, recibiste lo que venías estudiando, lograste el lugar de trabajo. Lo que sea, es como llegué a mi meta y en el momento que llego a mi meta, inmediatamente me quedo expuesto. Mañana, estás en el momento de la negociación, del hablar, de la revolución, de la libertad, del cambio. Querés cambiar, querés transformar. Una luna también vincular y de aire, que te queda en una situación que te queda muy cómoda, porque es, bueno, estoy con amigos, hablo, tengo un intercambio y un intercambio que sea saludable. Vamos con Capricornio. Estás en el momento de los avances profesionales, reconocimiento profesional también. Esta luna te viene muy bien en lo profesional y ni hablemos la luna de mañana. La luna de mañana es tu luna del éxito. Por lo tanto, todo lo que sucede hoy es así como la preparación perfecta para el día de mañana. Entonces, bueno, estate atento a todo lo que sucede para mañana poder disfrutar al máximo todo lo que viene. Vamos con Acuario. Como te dije, es el momento de la transformación. Los juegos de azar te pueden acompañar, o sea, que capaz que quien te dice. O de repente llegás a tener un dinero extra, cobrar ese dinero que te debían, hacerte de un regalo, no sé, ganarte una rifa, cosas así. Mañana la luna pasa a Libra. Es una luna de aire igual que vos. Entonces es la luna que te permite seguir avanzando en lo profesional. Es una luna que te invita a tener contacto con el exterior. O por lo menos te invita a romper barreras, ¿no? Es una luna expansiva de romper barreras, de romper límites, de llegar a donde pretendés o querés. De repente es eso, el poder contactarte con alguien que, no sé, estás en Montevideo y esa persona está, yo sé, en Artigas. Y decís, bueno, puedo trabajar para allá. O al revés, lo que sea. Pero es como algo distancia. Algo que lográs a distancia. Vamos por el día de mañana, era eso, para Acuario. Vamos por Pisces. La luna aún permanece enfrente. Estás en ese momento donde, bueno, el otro te hace de reflejo agradecer. O sea, es como ese momento. Estamos en un momento donde el otro nos da una imagen continua y donde estamos como con ganas de la crítica, ¿no? Bueno, vamos a intentar que eso no sea tan así. Vamos a intentar ver para poder hablar, para poder negociar, para poder que el otro realmente se convierta en un maestro y no en un enemigo. A pesar de que esté como que en una, en un bando diferente, vamos a ponerlo, ¿no? Es como, bueno, cuando voy a criticar a alguien, decir, ¿qué le estoy criticando a esta persona, no? ¿Qué es lo que no me gusta de esta persona? ¿Por qué me pongo a criticar tanto a esta persona? Bueno, entonces, este, si es que querés avanzar, la observación estaría buena. Mañana estás en un momento de transformación. Puede aparecer una negociación y una negociación que a vos te sea muy favorable porque puede aparecer un dinero extra que en definitiva te cambia la idea del día. O sea, que va a estar súper, súper bien el momento para disfrutar lo bueno que puede aparecer. Bueno, me despido, que pasen muy bien, nos vemos mañana.